La Alcaldía de San Salvador continúa con el proyecto de restauración y colocación de nuevas lámparas para iluminar la capital salvadoreña. En total, después de 35 días de trabajo, se han colocado 5.204 nuevas luminarias. Además, que va a costar 24 millones, los capitalinos no van a pagar ni un solo centavo por él, porque todo el dinero, los 24 millones en su totalidad, van a salir del ahorro que esta misma tecnología va a generar. Es decir, los capitalinos no tienen que pagar ni un solo centavo por él. Es un proyecto de 35.000 luminarias, hasta la fecha se han instalado 5.000, todavía faltan 29.000. Son 1.300 comunidades, barrios, colonias, residenciales, urbanizaciones, y cada uno de estos barrios, colonias, residenciales tienen sus calles, sus pasajes, sus avenidas, sus bulevares. En total serán colocadas 35.000 nuevas luminarias a un costo de 24 millones de dólares. Uno de los objetivos de este proyecto es contribuir al combate de la delincuencia en zonas oscuras y en barrios y colonias con altos índices delincuenciales. Por lo que el Edil Capitalino expresa que no han tenido problemas con las pandillas en estos lugares. En lo absoluto, nada. A todas las comunidades a las que hemos llegado, hemos llegado a comunidades, a colonias, y en todos los lugares hemos sido recibidos por la gente por los brazos abiertos, no solo con el programa de San Salvador Iluminado, también el programa de San Salvador Sin Baches. Diferentes puntos de la capital ya cuentan con la iluminación nueva y se espera que en los próximos meses también se abarquen tramos de carreteras importantes y acceso a la capital. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengíbar.